Bueno, este proyecto, impulsado por nuestro bloque de Juntos por el Cambio, más allá de que los cuatro vamos a votar de manera positiva, aprobándolo, termina desaprobándose. La verdad que es un proyecto que consideramos fundamental para la transparencia y la correcta administración de los recursos municipales, que es el detalle en las facturas de las tasas municipales. Desde nuestro bloque, Juntos por el Cambio, hemos propuesto este proyecto, como decía, con un objetivo claro y sencillo, brindar a los vecinos de Arrealicó una mayor claridad sobre lo que se está pagando. Creemos firmemente que cada ciudadano tiene el derecho de conocer con precisión cómo se componen las tasas que abonan mensualmente, para qué se destinan esos fondos y cuáles son los servicios que se les están cobrando. La transparencia en la gestión pública no es una opción para nosotros, sino una obligación. Este proyecto representa un paso significativo hacia una mayor rendición de cuentas y una administración más abierta y participativa. Como dije, el FRJUPA ha justificado en comisión su negativa, argumentando que el sistema actual es obsoleto y que si un vecino quiere conocer el detalle de lo que paga por tasas municipales, puede hacerlo a través de otros medios. Sin embargo, esta postura nos parece insuficiente y alejada de las necesidades de los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad como representantes facilitar el acceso a la información, no dificultarlo. Pedir a los vecinos que realicen trámites adicionales para obtener información que debería ser de fácil acceso y comprensible desde un primer momento, es una barrera innecesaria. Además, mejorar y actualizar los sistemas de información no debería ser visto como un obstáculo insalvable. Sino como una oportunidad para modernizar nuestra administración y estar a la altura de las expectativas y necesidades del siglo XXI. No podemos seguir justificando la falta de transparencia con la excusa de sistemas obsoletos. Es momento de invertir en tecnología y en procesos que hagan más sencillo y directa la relación entre el municipio y los ciudadanos. Nuestra postura es clara. Vamos a seguir comprometidos con la transparencia, con la honestidad y con la eficiencia en la administración pública. Continuaremos trabajando incansablemente para promover políticas que favorezcan el acceso a la información y la participación activa de los ciudadanos en los asuntos que les afectan directamente. Reiteramos nuestro compromiso con los realiquenses de seguir luchando por una gestión municipal que verdaderamente represente sus intereses y necesidades. Este proyecto de detalle de las facturas de las tasas municipales es solo una de las muchas iniciativas que seguiremos impulsando en esta dirección. Muchas gracias. ¿No habiendo más pedido de uso de la palabra del bloque junto por el cambio? ¿No? Bueno, entonces pasamos al despacho del bloque Frejupa que ha expresado fijar posición en la sesión. Solicito la palabra, señora Presidente. Tiene la palabra, concejal. Bien, nuestro bloque está a favor de la transparencia y el acceso a la información pública. Y creemos ciertamente de la importancia del detalle de cada concepto que compone la tasa. Sin embargo, también se explica, se explicó en trabajo de comisión y en reuniones con el Ejecutivo de las razones por las que ahora, en este momento, no se podría desglosar, ya que se encuentra en proceso de actualización del sistema. Y la pregunta que surge, que surge en nuestro bloque para hacerle al bloque de Juntos por el Cambio, es que fueran más claros a la hora de explicar cómo querrían desglosar el tema de las tasas municipales. ¿Cuántos ítems tendría que tener una boleta de tasas municipales? ¿Cómo sería ese desglose, ya que no está especificado detalladamente en su proyecto? Y también, siempre insistimos con esto, las puertas del municipio van a estar abiertas, siempre, para todos los vecinos que quieran hacer la consulta de qué están pagando, cómo, y eso no veo como un impedimento a que cada vecino pueda reclamar o hacer conocer qué es lo que está pagando. Entonces, estaría bueno que el bloque de Juntos por el Cambio hiciera un proyecto donde especificara detalladamente cuántos ítems tendría que tener, 4, 12, como pico, como qué sería. Estaría bueno especificar eso que en el proyecto de ustedes no está especificado. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina